La Rioja Cuna del Torrontés A punto de comenzar la vendimia 2017 La provincia de La Rioja tiene un buen número de atracciones productivas para conocer El ministro Rubén Galleguillo refiere cómo trabajan para consolidar un clúster productivo Bueno, creo que la olivicultura en la provincia de La Rioja está en un punto de inflexión En donde ha venido por supuesto después de algunos años con serias limitaciones Estamos desarrollando todo un proceso fundamentalmente a través del clúster olivícola En el cual confluyen esfuerzos y actores económicos, sociales, políticos Que tienen que ver con los pequeños productores, las cámaras, los industriales, los exportadores Los institutos técnicos como el INTI, el INTE, el SENASA, las universidades Desarrollando una planificación estratégica pero también planes operativos Para colocar a este sector que es uno de los insignes y uno de los motores del desarrollo de la provincia Dentro de las cadenas globales de valor Nos parece muy importante todo lo que tiene que ver con el proceso de desarrollo que se está generando Fundamentalmente con la expectativa de una cosecha récord Aproximadamente 180 millones de kilos de aceituna La provincia de La Rioja es el primer productor y el primer exportador De aceituna de mesa y de aceite de oliva del país Y que por otro lado concentra prácticamente el 70% de las exportaciones de aceite Y más del 55% de las exportaciones de aceituna de mesa Y esto por supuesto hace que el gobierno de la provincia acompañe Todo el desarrollo del sector privado Que fundamentalmente están requiriendo generar condiciones de competitividad para sus economías Y que no le pide al Estado ninguna otra cosa que no tenga que ver con instrumentos Y facilitaciones para que ese esfuerzo que ellos realizan prácticamente durante todo el año Pueda traducirse en resultados y cuestiones concretas Fundamentalmente en los mercados de exportación que son altamente exigentes No solo en materia de calidad sino también de precio Ministro, ¿y cómo debe ser el trato y la interrelación entre el sector público y privado? O sea, el ministerio y las empresas privadas para poder potenciar Todas las economías regionales y los productos que de La Rioja pueden llegar a las góndolas del mundo Precisamente yo creo que una de las cuestiones centrales Que creo que nosotros venimos trabajando y queremos profundizar Es tomar aquellos sectores más dinámicos de nuestra economía E insertarlos dentro de lo que consideramos que son políticas de Estado Es decir, políticas que estén más allá de los vaivenes y de las diferencias coyunturales De orden sectorial o de orden económico, político o electoral Y verdaderamente poderlas proyectar en el tiempo Y esto también se hace con el concurso no solo de la parte privada y de la parte pública Sino también de la interacción entre el gobierno nacional, el gobierno de la provincia Y por supuesto los gobiernos municipales En este sentido con los ministerios de agroindustria de la Nación Y también con el ministerio de producción de la Nación Estamos desarrollando un conjunto de programas y planes Que tienen fundamentalmente el objetivo de fortalecer las economías regionales Por un lado y por otro lado generar condiciones de competitividad y productividad Que faciliten la colocación de nuestros productos en los mercados internacionales El acompañamiento del gobierno nacional, además del provincial Es fundamental para consolidar el desarrollo de diferentes negocios El tema de la financiación es un aspecto clave Por supuesto todas las cuestiones vinculadas a la tecnología A las cuestiones técnicas, a las cuestiones logísticas son muy importantes Pero sin la posibilidad de financiamiento Terminan siendo absolutamente insuficientes Esto fue uno de los planteos que se realizó al ministro de agroindustria Ricardo Bulgeir hace pocos días Que estuvo en nuestra provincia Y en donde conformamos una agenda de temas Que se comprometió a buscar soluciones en cada uno de los tópicos Y por supuesto hay cuestiones que tienen que ver con la coyuntura Y hay otras cuestiones que son más estructurales Que nosotros vayamos viendo cómo removemos aquellos obstáculos de orden circunstancial Pero a la par ir trabajando en aquellas cuestiones más estructurales Que fortalezcan la competitividad de nuestras economías En esto todo lo que tiene que ver con la tarifa eléctrica Con el tema de los fletes Con la posibilidad de habilitar nuevos pasos Que apuren y faciliten nuestra integración Hacia otras regiones del mundo Caso concreto de China y los países asiáticos Que hoy por hoy constituyen el motor fundamental de la economía mundial Sean de alguna manera contemplados en el gobierno nacional En el diseño y en la proyección de sus políticas públicas En este momento nos encontramos con el principio de la vendimia Y con un diferencial con los vinos de altura ¿Cuál es el potencial que tiene la vitivinicultura riojana? ¿Y hacia dónde quieren llegar por medio de una denominación de origen? Nosotros estamos lanzando la vendimia en esta semana Esto significa una apuesta muy importante Por uno de sus productos emblemáticos En la rioja se concentra gran parte de la producción vitivinícola del país Y esto para nosotros constituye no solo un motivo de orgullo Sino también una posibilidad de ofrecer nuestros vinos Hacia el resto del mundo Vinos que han sido reconocidos con premios internacionales Y que hacen de la rioja a la cuna del Torrontés Una marca que no solo está constituyendo un producto Muy arraigado en la provincia de la rioja Sino también ya está siendo ampliamente conocido En los mercados nacionales e internacionales Por lo demás está previsto una excelente cosecha Con muy buenos precios Y esto alienta también expectativas importantes En un momento clave del desarrollo de la provincia En donde aspira fundamentalmente a partir de sus sectores productivos Salir de la dinámica del empleo público Que caracterizó durante muchos años su economía Pero este proceso requiere también de un Estado promotor No creemos que en el Estado ausente Y en el Estado benefactor Creemos sí en un Estado con políticas activas Muy cerca de quienes efectivamente tienen la función y la misión De apostar al desarrollo y a la inversión productiva Y por otro lado ser orientadores de ese desarrollo En lo que son las líneas estratégicas de mediano y largo plazo Galleguillo repasa los productos cultivados en suelo riojano Que llegan a la mesa de los argentinos y el mundo La rioja tiene dentro de las economías regionales Productos que la caracterizan Todo lo que tiene que ver con la variedad arauco en aceituna Con la variedad torrontés en el vino Con la no galicultura en donde también tiene un destino muy importante de producción En el sector ganadero se están realizando algunas experiencias interesantes Incluso dentro de este emprendimiento tan importante que hoy estamos visitando Que han podido hacer de sus productos de la olivicultura Una posibilidad y una externalidad positiva Que les va a permitir no solo reducir los costos Sino también mejorar su performance dentro de los mercados nacionales e internacionales En fin, creo que la rioja se plantea como una provincia Con personalidad propia en mucho de las economías regionales Y en esto nosotros queremos potenciarla También con otros desarrollos que tienen que ver con el mediano y largo plazo Porque forman parte inescindible de esa política Como por ejemplo el corredor bioceánico Para nosotros todo lo que tiene que ver con los procesos de macro integración Es absolutamente estratégico y absolutamente fundamental La rioja viene prácticamente desde hace 20 años Trabajando con provincias como Catamarca Y con la región de Atacama Que es la tercera región de Chile Un proceso de integración Pero nosotros queremos imprimirle a ese proceso de integración Que fue cultural y fue educativo Un proceso de integración que tenga que ver mucho más con lo económico y con lo comercial Y que va a venir a complementar y a potenciar aquel proceso Y en eso también se han sumado últimamente provincias importantes como Córdoba Que es una de las grandes capitales del interior del país Que están viendo que la posibilidad de colocar su producción en los mercados asiáticos A partir de los puertos de agua profunda de Chile Va a ser una apuesta estratégica en términos de futuro De manera tal que no solo estamos hablando de economía de una provincia o de una región También de la posibilidad de que el país pueda colocar su producción En este caso granaria y minera y de otra naturaleza En aquellos grandes mercados de consumo En los que hoy por hoy están demandando nuestros productos Y en los cuales pareciera ser que el mundo avanza definitivamente Hacia una hegemonía en ese centro económico Que constituye Asia Pacífico ¡Suscríbete al canal!